La Navidad suele despertar varios sentimientos, para algunos es signo de fiesta, otros la relacionan con los estrenos, pero en la casa hogar del perpetuo socorro, la Navidad es el momento más grande y esperado de todo el año, pues el nacimiento del niño Dios provoca que se reúnan todos los niños, ahora jóvenes y padres que crecieron bajo el resguardo de esta vivienda que se encuentra en la colonia Benito Juárez en Orizaba. Cada Navidad los niños, jóvenes y padres se reúnen en la casa para recordar sus años de crecimiento en esta vivienda al resguardo del fray Rubén Maceda y que tras su fallecimiento ahora está administrada por Emilio Flores que gracias al apoyo en la casa terminó su licenciatura en derecho. En la casa hogar está formada una familia unida, donde las ganas de salir adelante son las que nunca faltan, pues a pesar de que las ayudas disminuyeron mucho tras el fallecimiento del fray en 2019, todos estos años los jóvenes han luchado para seguir sosteniendo la casa con apoyo de algunas personas altruistas que deciden visitarlos. Aunque en la casa se pone el pino de Navidad y nacimiento, los jóvenes con capacidades especiales son los más interesados en que este año la casa luzca toda iluminada, con muchas esferas y su deseo más grande, además de un pino enorme, es volver a ver a sus hermanos de crecimiento. Mi nombre es Emilio Flores de Moscla y soy el encargado de la casa hogar que se encuentra en la colonia Benito Juárez. Se llama Hogar Franciscano de Nuestra Señora del Pepito Socorro. Esta casa hogar se fundó en 1982. El fundador fue Fray Rubén Maceda Flores. Él fundó esta casa hogar con el apoyo de la gente y especialmente para apoyar a los niños que no tenían o que no tienen mamá, que no tienen papá, niños maltratados, los niños de la calle. Aquí el fray les daba alojamiento, las tres comidas, los llevaba al médico y les pagaba todos sus estudios. Actualmente, él les había dado desde preescolar, porque aquí hubo desde preescolar hasta la carrera. Y pues gracias al esfuerzo del fray y con el apoyo de la gente y de Dios, pues esta casa hogar formó varios profesionistas que en la actualidad pues ya hicieron una familia y pues ahora traen a sus hijos a conocer a donde ellos crecieron. A los niños de la casa hogar, ojalá que los apoyen más y que estén más interesados la gente en ellos, porque les hace mal. Y ya que nada, pues el deseo para esa Navidad, yo pienso que vamos a analizar, analizar qué tal fuimos como personas en todo este año que pasó, desde enero, desde enero, desde enero hasta el 3 de diciembre. ¿Qué tal fuimos? ¿Cómo nos portamos? ¿Y qué podemos mejorar en nuestras vidas? Porque pues una Navidad, una Navidad se trata, aparte de que convivir, compartir, igual se trata de analizar, autocriticarse y pues mejorar todos esos errores que nosotros vamos encontrando para ser unas mejores personas. Eso es lo que yo pienso que es una Navidad, ya que los chicos de educación especial, ellos piensan de la Navidad de otra manera diferente. Ellos ya me pidieron su pino grande y las esferas. Al rato vamos a ir a comprar las esferas y las series. Pero pues nosotros como personas, sí es una reflexión. Mi deseo para esta Navidad sería salud, paz, amor, armonía y pues que todos estemos bien.